Desde que tú me engañaste, tengo el corazón de acero Y de mis labios solo sale decirte ya no te quiero Que tú me estás pegando cuerno, mardita, de tu amor Ya la perdita es ajeno, no me apena, no me apena Tengo el pecho hecho una piedra que no le entran ni puñales Y la culpa tú la tienes por todas tus falsedades Ay mi amor tú me estás pegando cuerno, mardita, de tu amor Ya la perdita es ajeno, no me apena, no me apena Corazón de acero, tengo yo Tu maldito amor, que no, que no lo quiero Corazón de acero, tengo yo Porque tu amor me engañó Cariñito de mi vida, dime Dios por qué te fuiste Porque estoy sufriendo solo, y es por culpa de tu amor Hoy yo me siento tan triste, y de eso tú eres culpable Si a ti te quiero yo tanto, que no sé ni lo que estoy Le pido a Dios que me ayude, a conseguir ese amor Eso pero en Dios que mañana, tú compartas con mi amor Eso pero en Dios que mañana, tú compartas con mi amor Y dile a ese hombre que tú tienes, que a cualquiera vuelves loco Pero como te conozco, pero como te conozco, eso a mí no me hace nada Dile a ese hombre que tú tienes, que ella no te va por aquí Aunque la ande coqueteando, tú no me interesas a mí Yo tengo una muchacha aquí, esa sí me hace gozar Con su perfume me amarra, y no me quiere soltar Mi muchachita señor, qué buena está Yo la quiero para mí, qué buena está Para mí solo la quiero, qué buena está Yo la quiero para mí, qué buena está Qué buena está He pasado todo el tiempo buscándote a ti mujer He pasado todo el tiempo buscándote a ti mujer Y tú con tu larga espera, dice que no puede ser Y tú con tu larga espera, dice que no puede ser Tú no tienes sentimiento, tú no tienes corazón Tú no tienes sentimiento, tú no tienes corazón Mira como yo te quiero y mira como tú me vas Yo te quiero y mira como tú me vas A mí tú lo sabes que por ti lo perdí todo A mí tú lo sabes que por ti lo perdí todo Te voy a dejar aunque tengas que pelear, me dejaste mujer Cuatro paredes a solas conmigo, como lloramos y como sufrimos Pena, es lo que siento en mi alma, porque tú no me comprendes Y me hace perder la calma Mátame, mi amor, si tú eres confort, si a ti yo te lo dicto ¿Qué más quieres tú de mí? Quiera Dios, que encuentre un hombre en tu vida, que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiera Dios, que encuentre un hombre en tu vida, que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di No estoy quedando solo, desde que tú te fuiste, no me había enamorado Como me siento ahora No importa que grite, que digan lo que quieran Si no vuelvo a mi lado, me moriré de amor Dios mío, ¿qué yo hago? No sé vivir así Si no vuelvo a mi lado No puedo hacer feliz No puedo hacer feliz Me moriré de amor Me moriré de amor Me moriré de amor Me moriré de amor Aún recuerdo aquellos días Me moriré de amor Cuando tú me decías Me moriré de amor Te quiero Te quiero Me moriré de amor Te quiero Me moriré de amor Todo eso era falso Me moriré de amor Asesina Me moriré de amor Mambo Un chiste trovador ahí para cenar Un chiste trovador ahí para cenar Te quiero Me moriré de amor Te quiero Te quiero Gracias por ver el video